Amigos nuestros, bienvenidos a un video más, hoy en su canal Publicidades Magnífico Hoy nos encontramos en la fiesta de San José del Tunal, Atlacomulco, Estado de México En donde vamos a presenciar pues, un gran baile, un gran baile sonidero Con la presencia de los juniors, mi compadre, Gran Cosmo Colombiano Escándalo Music, y pues sonido espartano Así que acompáñanos en esta gran aventura Hoy, Atlacomulco, Estado de México, Publicidades Magnífico Ella es la cumbia buena Razón candido, corazón cerrado ¡Ahora! Yo te quiero mi vida, Claudia eres mi amor ¿Cómo quieres que...? Así es bandita, y bueno pues en esta ocasión pues vamos a presentarles Un sonido nuevo, no bueno, no nuevo, nuevo a nuestro canal Gran Cosmo Colombiano de mi compadre pues Alejandro Martínez La banda de San Martolo Morelos Quien pues está presentando pues estos dos camiones Dos camiones repletos de equipo de audio La banda de Gran Cosmo Colombiano Este es uno de los camiones que pues se está presentando en esta ocasión Y algo que me gustaría comentarles pues de este De este gran sonido pues que su audio se parece mucho al del sonido Samurai Trae cajones tipo turbo, trae cajones ampolle y pues con doble bala Y que pues esto los acomoda pues al estilo como los acomodaba Miguel Martínez de sonido Samurai Esta es otra de las unidades de Gran Cosmo Colombiano de mi compadre Alejandro Martínez Que ahorita pues vamos a buscarlo para hacerle pues una pequeña entrevista Para que nos comente un poquito de su trayectoria, sobre su equipo de audio, de iluminación Este sonido pues es originario como ya les había comentado de San Bartolo Morelos Trae pues bastante, bastantes cajones, bastantes cabezas móviles Y pues se escucha, se escucha machín Y pues estos camiones pues son muy bonitos Un modelo pues ya pues viejito pero pues muy emblemático para el ambiente sonidero Pues un camión, dos camiones que son pues muy, muy bonitos la neta Yo solamente los había visto pues en los flyers que le hacía mi compadre Este que seguimos trabajando para él Y pues ahorita lo estamos viendo pues en persona Por primera vez viendo pues al sonido Gran Cosmo Colombiano de mi compadre Alejandro Martínez Estos son los transportes de Gran Cosmo Colombiano Así es amigos nuestros y bueno en esta ocasión como les comentaba mi compadre Mi compadre Alejandro de El Sonido Gran Cosmo Colombiano Pues de San Bartolo Morelos, ¿cómo estás carnalito? Pues muy buenas noches antes que nada les doy la bienvenida a todos y con ustedes Aquí al estimado público que ya se encuentra presente aquí en San Pedro de Rosal Municipio de Atlacomulco Bienvenidos con sus cámaras mi buen amigazo de tantos y tantos años Magnífico Datos flyers Datos flyers, sí, bienvenidos, buenas noches Pues un gusto pues ahora sí que vernos en persona Tantos años trabajando pues haciendo los flyers Haciendo pues toda la publicidad para pues este gran sonido Y pues en esta ocasión pues nos sentimos contentos de pues venir a este gran lugar Y pues conocer y ver por primera vez pues tu equipo de audio de iluminación Y bueno pues los emblemáticos camioncitos Ah pues ya saben son unos burritos habaneros de Gran Cosmo Colombiano Ahí tienen uno, ahí está el otro y pues con todo gusto podemos pasar a ver el audio Y si ustedes gustan, adelante sin ningún problema Antes de que pasemos a ver pues este gran equipo de audio Pues cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de tu historia, de dónde eres ¿Cómo te nació pues este, pues esta espinita de ser sonidero? Ah, antes que nada pues yo soy de aquí de San Martón de Morelos La espinita me nació ya en la ciudad de Iztapalapa Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México Yo inicié en el año 2000 a principios del mes de enero Para ser exactos Yo traigo sangre de Puebla, igual como de aquí de San Martón de Morelos Hoy este, pues me siento bendecido con Dios y con todos mis amigos Y con todo el público de que bien o mal nos apoyan A como ellos puedan, pero nos apoyan y pues les doy las gracias Así es, cuéntanos un poquito cuáles fueron pues tus primeros sonidos que viste Y que te llegaron a inspirar para pues tener un equipo de audio Pues antes que nada, con todo respeto que se merece la familia Martínez Yo me inspiré mucho en sonido Samurai, en sonido La Conga, Pedro Perea En los sonidos de Iztapalapa, en sonido Casino, en sonido Cristalito Colombiano Sonido Discomóvil Cafetero, en sonido Discomóvil Canadá también Pues me inspiré mucho en ellos, en los hermanos Cano En sonido Discomóvil Venezuela, allá también de Santa Cruz de Iztapalapa Algo que comentas pues de Sonido Samurai y que le decíamos al público pues Que tu equipo de audio pues sí, pues ahora sí que como dices está inspirado en Sonido Samurai Traes este, los cajones tipo turbo y los ampolle de doble bala, ¿no? Así es, correctamente Y cuéntanos por qué optar o inspirarte pues en Sonido Samurai Porque me gustaba, bueno me gusta su estilo Y es una persona muy sencilla que se da a querer con todo el público en su momento Así es pues un gran sonido, ¿no? Que también estuvo tocando pues mucho por San Bartolo Morelos Y bueno amigos, pues vamos a pasar ahorita allí al centro de la pista Para ver pues este gran equipo de audio Pues en compañía de mi compadre Alejandro Martínez Y se nos está pasando, hoy nos vamos a encontrar con un gran cartel de lujo Vienen los grandes amigos de los juniors El servidor, unido aspartano, escándalo de música discoteca Para que la banda disfrute, ¿no? Sí, los bailes patronales de aquí de San Pedro de Rosal Y aparte pues es un pueblo bien sonidero, ¿no? Así es correcto Sí, es una buena zona Entonces vamos a pasar ahorita al centro de la pista Pues para ver este gran equipo de audio de Gran Cosmo Colombiano Y pues para que vean estos grandes cajones Estas grandes bocinas Vamos, vamos a pasar Vamos a pasar ahí Con permiso de ahí del organizador Pásale, pásale, pásale camarita Pásale ahí el otro camarógrafo Así es amigos Y bueno ya estamos aquí en lo que es el centro de la pista Y pues bueno estamos viendo pues el equipo de audio Que le estábamos comentando Pues son los cajones tipo turbo Pero pues que nos cuente mi compadre Alejandro A ver un poco de su equipo de audio Pues sí, mira pues Contamos con 32 turbitos Ya son, esos turbos ya tienen 20 años con nosotros trabajando Los ampolles apenas tienen poco que optamos por meterlos Porque tenemos otro sistema de medios Yo lo que estábamos viendo, comentabas Este, tú me comentabas en algún momento pues Es básicamente pues equipo de audio renovado Contamos con 42 máquinas El día de hoy pues nada más pudimos trabajar con esas Porque el espacio no nos lo permitió bajar más Así es pues es un equipo impresionante Que pues nosotros los invitamos a que pues lo conozcan Hay talento sonidero de este lado del Estado de México Acá de la zona de San Bartolo, Morelos Pues mi compadre pues ya tiene más de 20 años de trayectoria En el ambiente sonidero Y pues un gustazo tenerte aquí ante las cámaras Muchas gracias mi buen amigo Muchas gracias a ustedes Que sin ustedes no podemos ir caminando más hacia adelante Así es pues bueno este es el equipo de mi compadre Alejandro Martínez Sonido Gran Cosmo colombiano ¿Algo que quieres decirle a la banda de que va a ver el video en YouTube? Ah bueno pues antes que nada pues que asistan a este gran evento Aquí en las fiestas patronales de San Pedro de Rosal Que asistan y que se diviertan Y que pues le den like al video Que compartan Claro, por supuesto Así es que suscríbanse aquí a Pulisades Magnífico El Rey de los Flyers aquí de la zona norte Un gran amigo de tantos años Muy bueno Suscríbanse a su canal Se lo recomiendo Ahí está amigos Y bueno pues en esta ocasión Como ya lo dijo mi compadre Pues van a estar los juniors De Escándalo Music Espartano Gran Cosmo colombiano Y bueno ahorita vamos a ver Que tal se van a rifar los otros sonidos Que van a estar tocando aquí Y bueno vamos a dejarlos con unas tomas De pues de la cabina de audio Pues de mi compadre Gran Cosmo colombiano Y nosotros seguimos aquí En San Pedro del Rosal Hasta la Comulco Estudio de México Gran Cosmo colombiano Alejandro Martínez Su servidor Ahí está continuamos en este gran video Compadres Y ahora pues nos encontramos En la cabina central De mi compadre Alejandro Pues cuéntanos un poco De tus juguetitos De los aparatos que traes Dijeras tú Los secretos del Cosmo Bueno pues contamos con una mixer Que muchos conocen Contamos con una mixer Que es de la marca Pibi La 71 Contamos con nuestro grabador Tascam Una pequeña mixer de paso La Pibi La 7032 Para la voz La cámara de eco Puro delay nada más Y pues los Denon Los tradicionales Denon Y por ese otro lado También contamos Con otros juguetitos Ya muy viejitos Pero Ahí están activos todavía Unos Pioneer Y pues una mixer de paso Nada más Eso es todo Es todo Y creo que vas a tener Más cosas No pues ya Básicamente con Con estos dos Lo básico Es lo más chido O sea y todavía Ver sonidos que traen Pues las torramesas Los reproductores Los Denon Los Pioneer Y bueno pues Estaba viendo acá El equipo de nuestro compadre DJ Escándalo Mira Donde se hace la magia Y mi compadre es Miki Baila la cumbia Miki ¿Qué tal? Saludos Buenas noches Hoy estamos aquí en San Perrito del Rosal En el baile del cierre de feria Hoy aquí estamos con Mi compadre Cosmo Colombiano Cosmo Colombiano Y Escándalo Music Vete para acá Escándalo Véngase para acá Véngase para acá Vete para acá Vete para acá Para que te conozca la gente ¿O qué? ¿Te da pena? No casi no Si de por sí Estoy bien quemado Voy a estar más quemado No ahorita te bronceas Cuéntanos un poquito De tu estilo de música ¿Qué es lo que manejas ahorita? Eh pues manejamos de todo un poquito Pero ahorita venimos más a los estilos duros A lo más discoteca Puro hardstyle Puro tecno Hardstyle Hardhouse Underground Y todo eso Y lo clásico ¿no? Porque también como que ya hace falta un poquito de eso ¿no? Ya como que el ambiente soniduro ya se enfocó en lo tropical Falta el punch Sí, sí, sí De hecho sí es lo que hace falta por aquí Casi le pegan más a lo tropical Y eso Y falta algo por aquí Algo más discoteca ¿De dónde eres tú carnalito? De Santa María 7DG Santa María 7DG ¿Dónde es eso? Allá pegado por Dubái Por Dubái Allá vive Allá vive el Mickey No, no, no Queda pegadito pasando las días Rumba el Oro Rumba el Oro Sí También una zona bien sonidora También por allá ¿no? Sí, bastantes sonidos Bastantes sonidos por allá también ¿Y qué onda Mickey? ¿Cómo ves el cartel de ahorita? Está suave ¿no? Va a estar chido Va a estar chido ¿Va a estar grite y grite? No, ahorita no Vamos a echarnos un primero unas freyotas Algo para calentar los huesos Sí, pues algo para que Para que diga la banda ¿no? Para que se discuta Y bueno pues este es el cartel Que se va a presentar hoy aquí En este Parte del cartel Que va a estar aquí en San Pedro del Rosal Y compara el Cosmo Escándalo Más adelante los Juniors Y pues sonidos partanos ¿Sabes algo que quiera comentar a la banda? Pues que así está en este gran evento Va a haber Buena música Buen ambiente Y sobre todo Buenas chelas ¿Qué granito? Pues que le caigan Ya en un momento Va a empezar esto Y se va a poner de superacazajo ¿A ya me quiere decir algo que quiera decir a la banda? Pues que se apuren Porque esto ya va a empezar Y hay que darle duro Si viene el agua Si viene el agua Y bueno amigos Pues este es un Parte del elenco de esta noche Y nosotros que entrenamos en este Pues magnífico evento Aquí en San Pedro del Rosal Vamos a esperar Ahorita que lleguen los Juniors A ver si los entrevistamos Y a ver si viene mi compadre Espartano Y pues ahí toda la banda Va a estar saliendo ahorita Aquí en este gran videito ¿Cómo andamos y cómo andamos bien? Todo bien, todo en orden No sé si se escuche Pero estamos a todo dar ¿Cómo recibió la gente otra vez A Tlacomulco? De regreso De verdad Me encanta la energía que tienen Me encanta como Saben llevar un evento Yo creo que en esta presentación Han bailado todo Y la están pasando De lujo Acaba de pasar su aniversario ¿Cómo le suena Isla Huaca? No, un lleno total Impresionante Me dio mucho gusto Que la gente de alrededor De Isla Huaca Tlacomulco Toda la banda Se dio cita Disfrutó del concierto Todos los sonidos Que estuvieron presentes Y sobre todo los juniors Que tuvieron la oportunidad De estar trabajando dos sets Y donde la gente La pasó de lujo Ahorita se van Hacia Estados Unidos ¿Cuántos tienen Buenas horas de gira ya? Vamos Tenemos mucho trabajo en México No podemos hacer una gira De uno o dos meses Por nuestro trabajo Que ya En todo el año Ya no tenemos fechas Aquí en México Pero Tenemos que estar Uno y dos Yendo y viniendo Cuando vamos dos días Para allá Regresamos Un video de semana para acá Y así Ah que buena onda Que los juniors Tienen trabajo Ahora si que Ni un día descansar Pues es con todo Vamos a darle Porque Dios Nos trajo aquí Para hacer divertir Al público Y con todo Ahorita Pues les das mucho éxito Algo que quieras decir A la gente Agradeciéndoles Principalmente Porque gracias a ustedes Nosotros estamos Y seguimos trabajando Muchas gracias Ahorita pues Pulses Magnífico Y los juniors ¡Vuelta a la papá! Que llore Que llore Que llore Ahorita pues Buen viaje Buen viaje Dale Dale Pues acá Acá Así es banda Pues esta fue La participación De los juniors Sonido Gran costo Colombiano Escándalo DJ Y pues toda la banda De los juniors Que bueno Pues ahorita Pues se van Hacia los Estados Unidos Para continuar Pues su gira Su gira Y pues bueno Nosotros nos continuamos Aquí en Atlacomulco Pues en este Pues cierre de feria Aquí Con toda la banda Ahora vamos a revisar Pues a Julio Para que nos cuente Un poco Sobre pues La experiencia Hoy aquí en Atlacomulco Uy a salir a las chidas Pa Y Julio ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien pues aquí Un poco corriendo Porque estamos a Unas horas de tomar un vuelo Para la ciudad de Washington Pero contentos Con la entrega del público La verdad satisfecho Porque Tanto ellos Como nosotros Lo vimos todo Y fue un evento Fenomenal Excelente Era lo que nos comentaba Tu carnal Que de aquí Se va para los Estados Unidos Hacer una pequeña gira Si ves que andamos De aquí para allá Tenemos bastante trabajo De este lado En la parte de México Entonces ahorita Estamos acomodando Y le llamamos el tour De entre dos tierras No porque andamos De allá para acá Gracias a Dios Con trabajo En ambos países Y bueno pues No queda más que Ponerse las pilas De disfrutarlo Aprovechar este buen momento Y darle todo al público ¿Qué se siente? Pues compartir La música En dos países diferentes No es muy bonito Es algo que Que a lo mejor No muchos de mis compañeros Tienen la oportunidad De ir Entonces nosotros Que tenemos la oportunidad Tenemos que La obligación moral De dar el máximo allá Porque hay bastante público Allá Que a través de las redes sociales Los empiezan a conocer Los empiezan a tratar Y siguen todo El ambiente solidero Que se vive aquí En toda la República Mexicana Entonces Hemos llegado allá Y hemos visto Unos llenos impresionantes Entonces el público De allá también merece Un buen trato Merece que Le llevemos Toda esta experiencia Bonita Y los dos Lo están disfrutando Que buena onda Que chido Que tengan un buen trabajo Y ya para que se vayan Al aeropuerto Algo que me quieran decir A la gente Pues que va a ver el video Muchas gracias A todo tu público A ustedes Por difundirle La fiesta de solidero De verdad que Cuando se trabaja En conjunto Yo pienso que Las cosas deben salir bien Entonces El beneficiado Es tu público Porque se lleva Un buen contenido Gracias por darnos Tu espacio Y saludos a toda la banda Ay no se olvide El grito más chingón En México Que llore Que llore Que llore Eso son los juniors Gracias mi señor Gracias Ahí están Pues los juniors Pues ya de aquí Se van para el aeropuerto Y ya se van para tomar Su vuelo Hacia Washington Y bueno Nosotros continuamos Aquí este gran video Pues sigue la música Sigue la miente Aquí en San Pedro San Pedro del Rosal Así que Nos vemos Continuamos En este gran video Pues ya es magnífico ¡Suscríbete!